Atención, el golpe electoral que se ha producido en Holanda. Dice, el voz holandés gana las elecciones en países bajos. Atención, el cambio en Holanda que se suma a otros países que están, por ejemplo, como Suecia. Bueno, Hungría ya lleva tiempo y esto podría ser una corriente que empezara a extenderse por toda Europa. ¿Qué opina usted, señor? Pues opino que no van a gobernar. No. No. Holanda, bueno, se tirarán un año o dos si es que forman un gobierno y no será con este señor de presidente. Yo eso lo tengo bastante claro. Y ojo, es verdad que hay cambios de tendencia en los países, pero en los países que se han dado los cambios, luego llegan estos y la cagan. Porque mira, Polonia va a cambiar el gobierno. O sea, los que estaban que eran de este tipo, pues esos van a dejar de serlo. Y ha pasado lo mismo en Brasil y ha pasado en… O sea, que es que cuando llega la oportunidad, luego pues fracasan. Muy rápido, señor Araujo. Esto es un cambio anunciado y estamos viendo en Irlanda, ahora mismo se está incendiando en Irlanda porque un inmigrante ha atacado una guardería y hay dos adultos y tres niños víctimas. La gente está reaccionando, era raro ver en Irlanda, en Dublín, realmente esta violencia. Pero es que la gente evidentemente tiene que tomar una determinación y no es posible. El cambio, digamos, a políticas más conservadoras y más proteccionistas de las fronteras es consecuencia de una inmigración totalmente desbordada e incontrolada. Pero si aquí se han violado a una niña de 15 años hace unos días, 5, y no ha pasado nada, ha pasado casi desapercibido, ¿no? Sí, en fin, al final los cambios, pues estoy de acuerdo con Juan Carlos que efectivamente son cambios volátiles y que al final forma parte del juego de la política. Si os dais cuenta, hace unos años estábamos viendo el fin del bipartidismo. Ahora hemos visto como el bipartidismo se retoma, aunque no del todo, y volverá al bipartidismo en algún momento de esta historia. La política es cíclica, igual que los ciclos económicos, pues algo parecido.